Para presentar ya a el doctor José Rizzo Castellón, excandidato a la presidencia de la república, próximo diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense, encabezando la lista de diputados nacionales, y al candidato de la Alianza Liberal Nicaragüense a la presidencia de la república, don Enrique Quiñones Tucli. En política dicen los expertos que se le llama juego de espejos a la decisión suya, doctor, de que está respaldando a Enrique Quiñones como liberal, como amigo, ya lo escuchamos el día de ayer ampliamente, pero no decir en estos momentos que usted va a aparecer como diputado. La constitución no lo inhibe, no se lo impide. Usted tiene sus derechos constitucionales legalmente establecidos, usted es liberal, usted es político. ¿Cuál es el problema de decirle a los nicaragüenses, sí, voy a aparecer en la lista de diputados? Porque el problema es que usted ahorita dice que no, o que no es esa su decisión, que lo está analizando, que lo está pensando, y después lo vemos en una lista, entonces la gente dice, ¿nos mintió entonces el doctor Rizzo? Muy sencillo y muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Enrique. Buenos días. Quiero ver el acompañamiento, la casilla a la cual me adherí para respaldar a mi amigo Enrique Quiñones, a quien y con quien estuvimos juntos desde hace mucho tiempo en la línea liberal. Desde hace mucho tiempo compartimos responsabilidades en el Partido Liberal Constitucionalista, a quien le solicité y le reconozco y le agradezco su empeño como jefe de campaña, como un trabajador insigne, que en la campaña del 2006, cuando yo era candidato a la presidencia de la República, es el más nuevo de los candidatos. Llegamos con una visión de un nuevo partido ALN, donde curiosamente las cuatro casillas que se presentan en la oposición, de una u otra forma tienen un cordón umbilical con el liberalismo. Pero lo que me decía puntualmente, está el emblemio de la Diputación, quiero ver cuál sería el acompañamiento. Si yo siento que esta nueva ALN, esta nueva visión que podría ser además el embrión para un gran proyecto político de unidad nacional, un gran proyecto político de un partido nacional donde haya cabida para todas las corrientes políticas de Nicaragua, y es lo que yo ambiciono, me ilusiona, si hay una escogencia, una selección de candidatos con capacidad, con idoneidad, con prestigio, no tendría ningún inconveniente de acompañar. Ahora, tengo el derecho también de decir, hombre, no, yo siempre voy a apoyar, porque me parece que es el candidato con la firmeza suficiente, con la experiencia y con la habilidad suficiente para remontar, como lo vamos a hacer en el próximo día, para ganar las elecciones, o forzar, en el peor de los escenarios, a una segunda vuelta. Doctor, usted es un hombre de principios y de criterios muy bien conocidos por todos los nicaragüenses. ¿Significa que si usted, en su partido, dijo, hagan primaria, hagan primaria, hagan primaria, me imagino que el mismo discurso va a llevar a la ELN? Bueno, hay dos posibilidades, porque recordemos que estamos a un mes para la selección de los diputados. No sé si habrá tiempo para hacer primaria, pero hay otros métodos, y hay otros métodos que están estableciendo unos parámetros, que no sea el parámetro que va a ir a la diputación, si padece de una dolencia renal, que va a ir a una diputación, si es fiel o leal a personas. Yo lo que quisiera sugerir a la dirigencia de ALN, porque como lo dije ayer también, y con respeto, yo respaldo la candidatura del partido ALN, pero José Rizzo no se va a estar afiliando a esta altura de mi vida a nuevos partidos políticos. ¿Puedo pasar todo? Puede ser que me expulsen, puede ser que me autextualen, como quieran. Entonces no voy a andar cambiándome de gorra. Yo estoy apoyando la candidatura que presenta un partido político que ha seleccionado Enrique Quiñones. Y efectivamente, insisto, con los diputados hay parámetros, parámetros de idoneidad. Un parlamentario tiene que tener capacidad para llegar, no a limpiarse las uñas a la Asamblea Nacional ni a estar chateando en una computadora. Tiene que llegar con capacidad para legislar, que esa es la primera labor, con honestidad absoluta y que tenga atractivo para la población. Tengo la sensación que la población nicaragüense está saturada, está harta de ver cómo del parque jurásico político están siempre las mismas figuras en la Asamblea Nacional. Entonces yo quisiera ver, y por eso insisto, pues, ofertas he tenido de las cuatro corrientes. Con las cuatro tuve conversaciones amplias en mi casa habitación. Enrique fue uno de los invitados a mi casa. Hubo un par de reuniones con el doctor Alemán. Con todos he tenido porque lo que a mí me preocupa y creo que estamos en tiempo todavía es alcanzar la unidad de esta fuerza de oposición. La unidad que hace ya como cuatro años, Enrique, tengo entendido, que iniciamos aquel proyecto de la UFD, Unidad de Fuerzas Democráticas, donde estábamos, figuras, representantes de partidos, pero con un concepto nacional de unidad. Y si ese concepto lo rescatamos, yo tengo la seguridad, tengo la certeza que no hay forma como la candidatura inconstitucional, ilegal e ilegítima de don Daniel Ortega pudiese ganar las próximas elecciones. Don Enrique, muchas gracias, doctor. Usted es bien claro y directo. Tenemos aquí al candidato, precandidato a diputado por Alianza Liberal Nicaragüense. Así de sencillo. Mira, yo no espero menos del doctor José Rizzo, quien conozco muy bien y con el que acompañé en las elecciones del 2006 sobre su filosofía y lo que le gustaría a José Rizzo que fuera un excelente gobierno. El doctor Rizzo para mí está por encima de eso que se está jugando en estos momentos entre los políticos. ¿Qué me das? ¿A dónde me vas a ubicar? Y yo estoy clarísimo en que Nicaragua necesita rostros nuevos, personas idóneas que vayan a representarnos a la Asamblea Nacional y que por los próximos cinco años puedan garantizar lo que no se ha podido garantizar en estos años anteriores y que se honre ese voto de confianza. Pero esto viene ¿verdad? Con un anhelo no solo de Enrique Quiñones en ALN. O sea, si no hubiera existido esa nobleza, esa visión de apertura desde el presidente del partido Alejandro Mejía Ferretti, desde Carlos García, desde Ramiro Silva y otros dirigentes del partido, presidentes departamentales, de darle apertura y de decir señores, ahora ALN es una nueva ALN, las personas que más ensuciaron al partido ahora están afuera de nuestro partido y están apoyando a otro candidato, ¿verdad? Compartimos 100% y estoy seguro que ese anhelo del doctor Ose Rizzo se va a cristalizar. Vamos a llevar personas que garanticen ese anhelo del pueblo nicaragüense y eso es lo importante que estamos construyendo, construyendo ese anhelo, esa petición que te hace todos los días el pueblo nicaragüense en los diferentes medios de comunicación. No queremos ver a los mismos, queremos ver a personas que realmente hayan sido consecuentes con su discurso, queremos ver personas capaces y con sensibilidad social que le regresen a Nicaragua esas esperanzas de porvenir y un futuro mejor para sus hijos, para sus nietos.